Despedida de Juan Luis Gallardo Gabriel M. Astarloa Cementerio Memorial, Pilar, 30 de agosto de 2024 Celebro a los que pisan con firmeza en el suelo Mientras alzan confiados su corazón al cielo Juan Luis Gallardo, las cosas pequeñas Tu alma remonta vuelo Tienes la llama secreta Con tu pluma de poeta Hoy te elevas hasta el cielo Ese siempre fue tu anhelo Te recibe por tu nombre Un ángel alborozado San Pedro está emocionado Ha llegado un gentil hombre No es algo que nos asombre Es la gloria, no hay dolor Todo sabe gusto a miel Porque fuiste justo y fiel Disfrutas del pleno amor Entras al gozo de tu Señor